Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Javi y bueno, ya que estamos en un nuevo vídeo, como habéis visto en el título, vamos a volver a subir a Crow, no se acabó aquí. Bueno, vamos, como no quiero perder copas con Crow, no vamos a ir a serio, que soy muy malo. Y bueno, vamos a ir a supervivencia, que aquí, que en supervivencia solo soy muy bueno, porque con los randoms soy supermanco. Bueno, recordamos en el vídeo anterior que cuando tenías un nuevo Brawler siempre te tocaban Crows, o sea, Crows, digo, Boots, porque para que te sientas pro con ese Brawler. Y demasiado principales son, porque para tener a Boots. ¡Eh, eh, eh, eh! Tranquilo, tranquilo, madre mía. Que me revienta. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Uy! El, el japonés es... ¡Pum, me ha revientado! El Brawler, cojo el Power Up y lo reviento. ¡Yi, yi! Pues, yi, yi, no está mal. A ver si lo podemos subir a fuerza, a, digo, fuerza, a rango... O sea, a rango 5, 6. Bueno, 5 ya lo tenemos, así que 6, 7. Vamos a ver... Matamos a la Jessy. Jessy. ¡Oh! Me han matado. Me han matado, madre mía. ¡Pum! Esto me pasa por ir tan confiado. Bueno, vamos a volver, a intentarlo. A ver si ganamos. Yo espero que gane, porque si no, no sé. Perder contra Boots. Soy en realidad, yo un bot. He aprendido la lección a no confiarme mucho. Madre mía, se muere justo en la super. Un poco lento va. Bueno, eso de ir lento, 8-bit, va todo el triple de lento. Voy a por el rico. Mata al Carl. Vale. Además, ya voy un poco entrenado con Crowe, porque lo usé en el servidor privado no es Crowe. Y si no, me voy a dar un vídeo. No me voy a dar un vídeo para saber que tengo ese servidor privado. ¡Pum! 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 Ganamos la partida, no está mal, no está mal la partida. A ver si subimos a las 20.200, a las 20.300 copas. Porque tiene pinta de que vamos a subirlas. A ver, vamos a romper las cajas. Una cosa que podrían añadir en el Brawl Stars sería que hayan cajas de diferentes estilos. Por ejemplo, una caja verde como esta. Vale, a ver, lo que quería contaros. Una caja verde que te daría dos Power Ups. Y una caja normal que te daría lo que nos da ahora. Y una caja morada que te daría un energy drink, o como se diga. O sea, las bebidas esas que te ponen morado, de color morado. Pues esas me refiero. Pues la hemos perdido, vamos a ver si ganamos esta. Y voy a irme con cuidado. Por Dios, me invito, me invito, me invito. Yo soy por Dios. Estu ya nada, estu ya nada, estu ya nada. Recupera, recupera, recupera. A ver, ataque por ahí. Me la da el tiempo a recuperarse. Me gusta jugarse, me gusta. Me gusta jugarse, me gusta jugarse. Me gusta jugarse, me gusta jugarse. Vamos a jugar otra vez con Crow. Y de esta partida vamos a jugar otro modo. Vamos. Vale, ya tenemos la caja. Tres mil IQ en low. Tres mil IQ en low. Pero, ¿cuántos lows hay aquí? Madre, menuda puntería que tiene. Bueno, lo bueno es que hemos ganado, no hemos perdido copas. No hemos perdido copas. Eso es bueno. Bueno que no perdamos copas porque si perdemos copas no vamos a llegar en la vida a las 20.300 copas. Madre mía. Bueno, vamos a por la siguiente partida. A ver si esta quedamos primero. Un surge, un surge. Cuidadillo con el surge. Le doy un toque. Voy a abrir esta caja. Mira lo que viene. Me alejo del surge. Voy a acercarme a los arbustos. Si ahí está. Le doy a la hambre. Cuidadillo, cuidadillo. Cuidadillo. Me estoy así recuperando vida que si no me van a matar. Y eso sabemos que no queremos que me mate. Vamos a por la hambre. Si podemos, por supuesto. Y así recuperamos mucho. O sea, sí, recuperamos mucho. Nani, Nani, cuidado. Nani, cuidado con... Lo entiendo. ¡Basta! Se ha escapado, se ha escapado, se ha escapado. ¿Cuándo se ha escapado? Voy a por... Madre mía, es que revientan. Ya me han hecho el bocadillo. Podría sobrevivir un poco más, pero madre mía. Que me vienen por dos lados. A una copa, a una copa nos quedamos. A una copa, madre mía. Tenemos que ganar esta sí o sí. Tenemos que ganarla porque si no no vamos a conseguir las 20.300 copas. A ver, voy control para subirlo. Vale, pues Max, muerta. Cuidado, Spike. Madre mía, menudo se escribes. Por hablar. Me dan a dos. No, pero esta es lo que quiere venir por mí. Eso le... Se ha quedado a bocadilla. Y si le mato, eso es lo que le pasa por la mano por mí. ¡Get out of here! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Madre mía! ¡Vete, vete, vete! Toma, eso le pasa por la mano por... ¿Sí? ¿Hay un gol? Pues él es tú. Es que le han colocado el sonido de las balas de Stu. Con la skin de Stu. Le han puesto las balas de... Gol. No sé si os habéis dado cuenta. A ver si dispara y las escucháis. ¿Lo veis? ¿Lo habéis escuchado? ¿Se han matado solos? ¿Se han matado solos? Pues ya está, Gigi. Gigi, bien. Tenemos las 20.300 copas. No está mal, Gigi. Vamos a jugar una partida más. A ver si subimos... A rango 7 a Crow. Espero que sí. ¿Lo subamos? Bueno, León. No, 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 no. Empiezo la partida y ya me matan. Madre mía. A ver, 10 minutos de vídeo. Vale. O sea, empiezo la partida y ya me matan. Puy, el tío. Vamos a coger otra cajita por aquí. Ya tengo esta caja. Cogemos otra caja por aquí. Siempre hay que mirar en los arbustos por si hay algún campero. Mira, ahora escucha las balas de col. Ah, que suena igual. Es que suena igual. Vale, son bots, son bots. Vale, podemos ganar, podemos ganar. Si no, maten el bocadillo. Uy. ¿Ya? ¿Ya? ¿Tan rápido que matan los bots? No, no te creo. ¿No te creo perdido contra un bot? Madre mía. Bueno, al menos los subimos justo. Justillo. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Dale like y suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.